Hubiera sido más querido y no hubiéramos tenido guerra de Irak, por poner un ejemplo. Yo creo que el amor es la gran redención que hace posible que un mundo mejor pueda llegar. Y en ese sentido yo creo que hay algo hermoso en la película, ¿no? Como algo tan malvado, tan atroz, tan contra natura, como es el matar a alguien de tu especie y incluso alimentarte de él, puede el amor sacarte de ahí, de esa curiosidad. Yo creo que la película, como cuento, como expresión, propone eso y yo como actor siempre pensé que era posible. ¿Cómo te has metido en ese papel de psicópata? Evitando esto, como te digo, pero bueno... ¿Te has asesorado de psiquiatra, psicólogo... No, 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 no quisimos... Este tema lo hablamos, yo te digo, es importante porque evidentemente, todo esto es característico que yo no puedo desmentirlo. Pero digamos nosotros, Manolo y yo, la preparación de la película lo evitamos. Igual no se me va a ver, no he dicho, bueno, vale, vamos a... Porque, insisto, y esto es una persona que ha perdido más atrás de mucho tiempo, no hubiera podido acercar a este personaje si le hubiera puesto esos calificativos en mi cabeza.